¿Cómo voy a asociar los incentivos al empleo y no al desarrollo? Sí, es curioso. Cuando los gobiernos piensan en cómo ayudar a las empresas, nunca piensan en cambiarse a ellos mismos, sino que piensan en ayudar a la empresa. Y uno dice, pero no te das cuenta que un gran obstáculo para mí eres tú, ¿no? Es decir, es interesante porque no sé, no quedó claro. Y yo le digo, no me ayudes, quítate del medio. ¿Ok? Entonces, pero España, toda España, el País Vasco, toda España, Francia, Italia, Portugal, todos tienen una visión paternalista del gobierno. Es decir, eso es muy diferente a Inglaterra, es diferente a la Nueva Alemania, que se puso más, tipo, aquí hay que currar, aquí hay que trabajar, nada de... Es decir, los países de Europa del Norte eran muy paternalistas y se echaron atrás. Dijeron, el paternalismo no funciona, más a la autorresponsabilidad. Hicieron una serie de reformas que les está yendo bastante bien, ¿no? Si uno piensa la crisis de Europa es una crisis del sur y del norte, ¿no? Bastante de... Yo creo que los del norte cambiaron, y los del sur los están apretando también para que se den cuenta que... Pero, por ejemplo, el gasto político de España, el gasto... Es decir, hay una sobredimensión... Así como en Estados Unidos el sector médico está todo sobredimensionado, el sector legal está todo sobredimensionado, aquí el sector político está sobredimensionado. Es decir, es como... Como que uno dice... La relación entre contribuyentes y gobernantes, ¿no? Está... Está... No está balanceada. Pero el resultado, el resultado es que aquí hay mucho por rescatar. Hay una educación gratuita que funciona, o barata o gratuita. Hay un transporte público. Digamos, al final yo me quedo con la solidaridad europea, con todos sus efectos. Yo cambiaría cosas en Europa, pero a mí me parece que hay cosas en Estados Unidos que son más intolerantes, ¿no? Que son difíciles de ver gente en la miseria más absoluta delante tuyo, sin seguro médico. Así que sí que tienen que cambiar las cosas aquí. Yo soy optimista. Creo que van a cambiar. Yo sé, soy el único. Pero tengo un optimismo. Yo diré que estoy aquí, que trato de... Por lo menos el que me escucha contarles lo que pienso, de cómo me parece que pueden mejorar las cosas, y que seguro que me equivoco en la mitad de las que digo yo también. Pero sí que sé de creación de empresas. Y ahí no está bien hecha la ley para la creación de empresas. Eso está claro. No está bien hecha la ley. Porque no tolera el fracaso. Tendría que haber como una especie de... Así como los medicamentos dicen, ojo, te tomas este medicamento para el dolor de cabeza y resulta que te puede salir toda la cara roja, habría que tener un régimen laboral que diga, ojo, trabajar para una startup no vas a tener indemnización, no vas a tener no sé qué, pero sí vas a tener stock options. No sé cómo explicarle a la gente que una startup no es una gran empresa. Como que hay dos mundos, el de la startup y el de la gran empresa. Pero eso no existe. Yo no digo que hay que cambiar todo aquí para la gran empresa. Es más, desde que estaba joven el gobierno, me parece que él ha cambiado todo más para la gran empresa que para los startups. Como que lo que hizo es ayudar a las grandes empresas a echar gente. Eso no nos ayudó a los que tomábamos. Ayudaron a los que despedían. Así que ni siquiera me parece que es una gran solución lo que se hizo. No es que yo estoy a favor de que cada uno haga lo que quiera, porque la sociedad ya tiene un paro enorme y no hablemos de lo que pasaría si todos los empresarios pudieran hacer lo que quieran hoy. Pero sí que se puede hacer un régimen de transición, poco a poco, lentamente, y se pueden mejorar las cosas. Y yo creo que al final van a mejorar, porque realmente, como están, con 27% de paro y más de la mitad de la gente... Sé que las cifras aquí, por cierto, son mucho mejores, pero digo, las cifras generales de España son desesperantes. Estamos ya con torrelo. Me permitís una última... Estaba aquí la pregunta, porque realmente las 7 es la hora máxima de poder salir. Bueno, soy Mikel Agregaviria. Es un placer tener a Martín Marsaski aquí. Y basándose en varios de los aspectos que ha ido desgranando y también en su blog, no sería quizás un producto o un servicio de futuro para startups, para animar al emprendizaje, el propio servicio del aprendizaje. No solamente ya de las enseñanzas primarias, secundarias, a lo largo de la vida, sino que quizás la propia humanidad que está pidiendo, que está consumiendo productos de comunicación y demás, no hay una gran posibilidad de que, en vez de ya consumir más y más productos en lo que es el primer mundo, empecemos a consumir bienes de aprendizaje, de seguir aprendiendo, no solamente para desarrollar el perfil profesional, sino por el puro disfrute, por la gratificación que supone. Bueno, sí, pero además yo creo que eso ya está ocurriendo, digamos. Yo creo que la gente, no solo aprendizaje, no sé qué es internet, puede ser entretenimiento, puede ser aprendizaje, puede ser trabajo, puede ser una hoja de cálculos, puede ser un montón de cosas, pero la gran cosa que es internet, el aprendizaje es cada vez una parte más importante de todo lo que es internet y todo lo que es la tecnología. Tengo, como dije que tengo hijos de dos meses a 22 años, tengo amigos de 29 a 68, y estaba pensando que menos años tienen, más tienen mis amigos. El que tiene 68, que lo vi hace dos días, su esposa, que tiene 62, acaba de entrar a la universidad. A la universidad, no a la universidad por internet. Pero quiero decir que la curiosidad por aprender es algo que dura o debería durar toda la vida. Y hay una transformación impresionante en lo que es la universidad, por el uso de la tecnología, todas estas nuevas empresas tipo Coursera, toda la gente que se apunta a cursos, cursos además que te exigen, que te hacen hacer los deberes, que no solo decir, sí, el aprendizaje es una revolución y es una oportunidad increíble porque uno se puede sentar en quecho y sacar la universidad del planeta desde aquí. Así que ese es el tipo de negocio fascinante que uno puede decir que se puede nacer desde aquí. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, agradecer la asistencia, agradecer la cantidad de ideas y reflexiones con las que nos quedamos y quizás un breve... Sí, ahora mismo. Bueno, ya, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.